Vuelve a mí otra vez Necesito amor Vuelve a mí por Dios Juro que no habrá más Ni una palabra tuya, ni una palabra mía Ni una palabra más, ni una palabra Ni una palabra tuya, ni una palabra mía Ni una palabra tuya, ni una palabra Te arrancaré sonrisas a tu árbol de dolor Vuelve a mí otra vez Necesito luz Vuelve a mí por Dios Ven y alúmbrame Ni una palabra tuya, ni una palabra mía Ni una palabra tuya, ni una palabra mía Ni una palabra, sí, ni una palabra Ni una palabra tuya, ni una palabra mía Haremos en silencio un refugio del amor No debe pasar la vida Y mientras discutimos ya el tiempo se va Pronto va a pasar el tren de la felicidad Prepárate a saltar Porque no se detendrá Vuelve 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 No veré pasar la vida y mientras discutimos ya el tiempo se va Pronto va a pasar el tren de la felicidad, prepárate a saltar Porque no se detendrá Ni una palabra tuya, ni una palabra mía Ni una palabra tuya, ni una palabra más Ni una palabra más, ni una palabra más Ni una palabra tuya, ni una palabra mía Ni una palabra más, ni una palabra más Ni una palabra más, ni una palabra más Ni una palabra